Vale, voy a poner el tráiler ya que estoy entero Pero... ¿Todavía no compras tus juegos en Instant Gaming? Ya te dejo yo un enlace en la descripción, anda 70% de descuento, ¿a qué estás esperando? Además, usando el enlace también me estás apoyando a mí Se está viendo bien, ¿no? Sí, vale A ver, es muy Honkai Bueno, muy de lloverse, ¿no? Quiero decir Pero... La acción, digamos El pavo ese de la máscara Estéticamente me da igual, pero lo de las pistolas me mola bastante No parece un personaje de pistolas De disparar de lejos Ni... Se me parece muchísimo al Godditter En cuanto a... No sé, lo que veo Pero eso, con el de las pistolas no es que dispara desde su casa ¿A dónde hizo tarjet? A la puta caja Le hizo tarjet a la puta caja Esto al igual de su ¿Por qué sé? Se para todo lo que haces, tío No me haces Vale A ver En el trailer no vamos a ver mucho respecto a enemigos La verdad Vamos a ver mucho respecto a personajes Al final un poco... No sé Gacha ¿Sabes? Quieren vender los personajes Los enemigos que más da En ese sentido Quieren que digas... Me gusta mucho el de la máscara Me gusta mucho el oso Bueno, esta otra máscara Lo que sea Ya... Gachapón y lo de siempre Vale Aquí hay tres a la vez O usas... Quiero pensar Varios personajes a la vez O... Hay cooperativo de algún modo Que es un poco raro que no Y te pongan una escena con tres personajes juntos, ¿no? A ver Yo creo Por la información que hay en la web Sobre todo Y... Que no puedo volver a enseñarlo Pero... El sign up Para participar en la... En la beta Hace mucho hincapié en varias cosas Que yo creo que Indica que va a ser un... Un roguelike ¿Vale? El roguelike es básicamente Un sistema En el cual Eh... Digamos Entras A un... Una mazmorra O lo que sea Y la mazmorra Digamos Se varía aleatoriamente Y tienes que completarla Y pues Básicamente es Completar, 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 ¿no? Eh... Matando enemigos Lo que sea Eh... Por ejemplo Yo que sé El loop hero El hades X ¿Por qué? Primero Explore Hallows with your squad Fighting through changing labyrinths O sea Laberintos cambiantes Esto ya me da Pues Bastante pista De que algo así va a ser Luego en el trailer Luego en el trailer aparte Hombre Viendo el trailer del Genshin Y viendo el trailer de este No salimos de... De... De aquí ¿Sabes? No salimos de... De la ciudad Digamos Solo nos dejan en esta ciudad Y luego te enseñan un par de... De combates Y se acabó Que mal va YouTube tío En el PC Es impresionante En el PC Mientras streameo No nos saca de aquí Es como esta ciudad Y ya está ¿Vale? Pero hombre Yo creo que si que saldremos Y habrá mucho más Que hacer ¿No? O sea En plan Instancias De que vas a un lugar O cualquier historia El miedo que me da un poco Si es Al final Si que roguelike Bueno Plataforma por cierto Va a estar para PC E ellos La beta El release Supongo que si que estaría Luego para PC E ellos y Android Vamos Si no está para Android Se pegaran un tiro en el pie El tema de ser roguelike Y ser gacha Y lo de gacha lo digo yo Que no lo dicen por ningún lado La palabra gacha Vamos Está súper omitida En parte lo entiendo Porque gacha Depende de que concepción Tengas de gacha Gacha es la monetización Yo creo que gacha Es un género Que se ha generado A raíz de que el juego Tenga Un estilo de De anime ¿No? Y micropagos Pero Ya está O sea Gacha es el 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 Pokémon GO Quiero decir Tú en Genshin Compras protogemas Sabes lo que son las protogemas Y sabes para que valen Puedes comprar estas protogemas Para usarlas en resina Tú compras el billete de lotería Luego Lo que pase con ese billete de lotería Ya veremos Pues al final del día Un Pokémon GO Te compras un billete para Raiz O una incubadora Y a ver que sale Es lo mismo en ese sentido Hay que hacer cosas de por medio Pero es lo mismo O un gacha puede ser Un juego de De cartas Un Yu-Gi-Oh Un Hearthstone Tú compras algo Y a ver que sale ¿No? En ese sentido Un gachapon Es una máquina expendedora De Japón Que Pues Te toca Premio aleatorio Un género gacha como tal Sería Anime Con micropagos ¿No? Teniendo en cuenta Que es un juego de móvil Os voy a decir Desde ya Que Es un gacha O sea Tiene toda la pinta No creo que sea Un juego de móvil Gratis Sin micropagos O sea ¿Cómo no va a tener micropagos? Y ya tiene estilo de anime Así que es un gacha Prácticamente Si o si No lo hice por ningún lado Pero vamos Lo doy muy por hecho Por eso Por eso Tiene el estilo de anime Va a tener micropagos Los que sean Bueno pero igual son solo skins Igual son solo tal Cierto Cierto Yo creo que no va a ser así No va a tener solo skins Y solo No lo creo Pero bueno Y a ver En cualquier caso Si es un gacha De cara a conseguir personajes O incluso recursos Sobre todo No es el tema De los personajes Que te cuesten gachapones Me da igual Eso El problema quizás Son los recursos Y el contenido del juego Y creo que si Que podemos tener Un tropezón bastante serio ¿Por qué? Si es un roguelike Y la gracia de los roguelikes Es Entrar Y repetir Digamos Una dungeon O un lo que sea Para avanzar Progresar Mejorar Y poder avanzar A la siguiente ¿Sabes? Grindear Efectivamente Farmear Es la gracia Y te limita La resina Energía Estamina Como quieras llamarla O sea No es Un poco Un sinsentido En ese aspecto No es un poco Un sinsentido Que tengas un roguelike Con limitaciones clásicas De juego De móvil De energía Sinceramente Yo en lo personal Prefiero pagarme Lo que sea Por un Loop Hero Por un Hades Que encima No son juegos Ni siquiera muy caros No son juegos De 60 70 dólares Y ya está Tío Y te la haces en bucle Y ya te va por el saco Porque al final del día Si quieres jugar Vas a Estar mucho más tiempo Para jugar a un roguelike Que se haga chapón Con energía ¿Se entiende? O sea Para poder jugar aquí Lo que puedo jugar En el Loop Hero Por 5 pavos Hostia Te apagas 5 pavos Al Loop Hero Y te echas a ir Pero Dos días 10 horas cada día Perfectamente Otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Y aquí Pues igual Con 5 pavos Te das dos vueltas más ¿Sabes? Entonces A eso quiero llegar Que depende como sea Depende como sea Pero vamos Que a mí el tema De ver esto Los combates Que nos ponían Que son todo eso Zonas Así tal De hecho Bueno Es prácticamente La misma zona Todo el rato Tiene bastante pinta Que sea así Te das con esto Puede ser una demostración Y ya está Pero Lo comparas un poco Con el trailer del Genshin Y yo creo que El trailer del Genshin En su día El trailer de lanzamiento Se lucieron Nada más empezar el trailer Te enseña La posada De 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 Yue Esta Con el plano gigante Como Mundo abierto ¿Sabes? En plan Esto es un mundo abierto Chicos Punto O sea Es lo que vamos a vender aquí Un mundo abierto Y aquí Lo que Lo que venden Principalmente Yo creo que es el sistema de combate El Que es muy Dinámico Muy rápido Muy tal Es lo que creo que nos intentan vender Y personajes variopintos Y Gameplays muy distintos Yo creo que es un poco La idea que pretenden vender Entonces bueno Yo creo que irán un poco De probar ahí los tiros Y aparte lo principal Insisto Explora Estas mierdas Luchando A través De laberintos Cambiantes Literalmente La definición de un roguelike Literalmente La definición de un roguelike Entonces yo creo que Vamos A la A la información Que nos han dado Y a lo que hemos visto En el trailer Yo creo que va a ser El género del juego Puedo fallar Y en parte Espero fallar Pero Si no fallo Y si es un roguelike Pues espero al menos Que se den cuenta Que para que un juego así Mole No puedes cortarle las alas Vale No puedes cortarle las alas Tienes que permitir Una jugabilidad Sin un capeo De energía ¿No? O sea Farmear algo Que puedas hacerlo De forma constante O sea Mucho contenido Al final Porque Suele ser muy repetitivo Y si ni siquiera Puedes hacerlo Es peor todavía Yo creo En el cuestionar A la beta Preguntas especificante Por RPGs y roguelikes Ahí quiero llegar Hubo dos juegos No se vosotros Yo digo mi experiencia Y No es que yo jugase Muchos roguelikes Y muchos RPGs Que voy a decir ahora Pero hubo dos Que yo noté Principalmente Que metieron énfasis Aparte de los de lloverse Saga souls Monster hunters Y demás Y roguelikes Tipo Hades Darkest Dungeon Y demás Yo esos dos Juegos Son los que más No presencia noté Los souls Digamos Souls Monster hunters Esto matar bosses En general Y roguelikes Fue lo que más Presencia noté En En la encuesta No En el Documento Que tienes que rellenar Vaya Y lo dicho Que yo jugué Al Hades Al souls Jugué uno Pero no lo acabé Puse el Nene Fui un poco Yo también así Asá Monster hunter Pero me preguntaron Por esos En concreto Pero puse más juegos Quiero decir También preguntaba ¿Jugú hasta Yu-Gi-Oh? Si jugué a Yu-Gi-Oh Algo jugué a Yu-Gi-Oh Y más juegos así Y esos no me preguntaron nada Me preguntaban en concreto Esos ¿Cuántas horas jugué? Tal Plataformas ¿Qué nivel he alcanzado? En unos No sé qué Esos en concreto Entonces hombre Pues yo creo que va a ser Un poco eso ¿No? Un poco Una mezcla entre Entre una cosa Y otra cosa Yo creo Porque si preguntan Específicamente Por esos juegos Pues Quiero pensar Que es porque Tiene más relación Con esos juegos ¿Vale下 steak? Books ¿Vale下 steak? ¿Vale下 steak? ¿Vale下 steak? ¿Vale下 steak? ¿Vale下 etc?